Unos se apuran en hidratarlas, mientras otros no dudan en inmortalizarlas con su cámara de fotos. Son 40 tortugas marinas liberadas hoy por la Policía Marítima de Bali. Capturadas ilegalmente en Java, fueron interceptadas por las autoridades el pasado 16 de septiembre, cuando eran transportadas a Bali. El 16 detectamos un barco que transportaba ilegalmente tortugas marinas y que venía hacia Bali. El tráfico de tortugas supone un delito en Indonesia que puede costar a sus infractores hasta 5 años de prisión y 10.000 dólares de multa. Pese a la ley de conservación que lo regula desde 1990, el tráfico de tortugas es todavía frecuente en este país. El destino de estos animales es acabar convertidos en carne para el mercado de la alimentación o en forma de recuerdo de viaje. Esta vez podemos hablar, eso sí, de final feliz. Y es que estas tortugas han vuelto a nadar en el idílico lugar al que pertenecen.